Edi José Vega Rivera es una de las 34 personas capturadas por los efectivos de la Policía Nacional señalado de cometer homicidio en perjuicio de Denis Ramón Maradiaga Rodríguez. Fue el sábado 8 de junio del año 2024 en la comarca Pocho Cuape, departamento de Managua y también fue motivado por el CIA personal. Dos presos por muerte de homicidio en el municipio de Ciuna, región autónoma de la costa caribe norte, nos referimos a Enoch Celaya Barahona y a Luis Joel Rizo Mendoza a quienes se les ocupó dos armas de fuego, dos revólveres con 12 unidades de munición calibre 38. De las 34 personas capturadas por efectivos de la Policía Nacional, 12 son señalados de cometer homicidios. Cinco presos por robo con intimidación, el que comúnmente llamamos asalto, en los distritos de Managua, Blas Yanis Pais, distrito 5, Brandon Leopoldo, Mendoza Castrillo, distrito 6, Iván Santiago Blanco Valverde, distrito 6, y Winston José Dolmus Estrada, Pablo Javier Cruzandoval, ambos en el distrito 9 de Managua. Entre las evidencias ocupadas se encuentran armas de fuego, armas cortopunzantes, marihuana, pesas digitales y dinero en efectivo. Sigue Méndez Romero, TV Noticias.